En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Alabemos y demos gracias al Señor que tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo. Durante estos días contemplaremos asiduamente en este local este nacimiento y meditaremos el gran amor del Hijo de Dios que ha querido habitar con nosotros. Y damos pues a Dios que este nacimiento colocado aquí avive en nosotros la fe cristiana y nos ayude a celebrar más intensamente esta fiesta de Navidad. Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amó al mundo que nos entregaste a tu Hijo único nacido de María la Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a la comunidad cristiana que está aquí presente. Para que las imágenes de Esterelén ayude a profundizar en la fe a los adultos y a los minuados. Que lo pedimos por Jesús, Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.